Siempre recibí a Ulín y yo, como que ya, ¿qué les importa? O sea, cuidan su vida, no se metan conmigo. Yo me creía lo máximo. Sí, siempre tuve la autoestima bien arriba. Ah, qué bueno. Me gusta llevarlo por dentro. No me gusta decírselo a la gente o me siento así. O sea, solo yo, mi psicólogo y nadie más se tiene por qué enterar. Sí, me gusta llevar como la procesión por dentro. No me gusta estar dando pena. No soy de entrar y meterme ahí a una relación y quedar como la villana, porque prácticamente ese es el papel que tenía que hacer. Y me dijeron, tienes que hacerlo. Es tu oportunidad y todas han ido a lo mismo. O sea, no te puedes cohibir. Y yo, ¿qué? Vos no te cohibiste nada. Ahora o nunca. A ti te corretean todo el tiempo. Sí. O sea, todo el tiempo hay una cámara detrás de ti. Sí, pero ya no estoy saliendo tanto. Ya no estoy saliendo tanto porque prefiero evitar, por lo menos en Perú no. Ya, claro. Prefiero evitar salir. Sí, tengo mis épocas en las que o estoy un poco harta de la vida porque a veces uno se puede hartar o como te aburres o como no he estado viajando de estos últimos meses, siento que me falta subirme a un avión y despejar un poco la mente. Ya. Y es normal. Ah, estás como atrapada. Claro. Es una de las artistas nacionales con mayor proyección internacional en este momento. Además, es una de las figuras mediáticas más populares de nuestro país. Flavia Laos, aquí en Carlin en la Red. Hola. Hola, Flavia, ¿cómo estás? Muy feliz de estar aquí. Qué linda tu set. Me gusta. Gracias. Estético, estético. Gracias. Sí, está bonito, ¿no? Lindo. Sí, está lindo. Está lindo. Gracias, Fénix. Gracias, muchachos. ¿No han aplaudido a Flavia? Oye, qué difícil es conversar contigo, porque tienes un montón de una agenda gigantesca y de pronto estás aquí, de pronto estás en Colombia, estás en Buenos Aires. En todos lados. En todos lados. Trato de partir, sí, sí, sí. Sí, porque quedar contigo en una cita, así es como... Yo sé que, yo no sabía que habíamos quedado de venir antes aquí, no tenía ni idea. Yo me enteré por ti en el set el otro día. Sí. Sí, así que es la culpa de Arturo, es la culpa de Arturo. Es Arturo, es Arturo. Eres el jefe de prensa, sí. Sí. Y eres muy estricta con la gente de prensa que trabaja contigo. Usted, di, habla. Es tu oportunidad. ¿Los respetas? No, sí, sí, claro que sí. Obvio, pero sí, a veces soy un poquito así, no, no, que no me pregunten tal, que no sé, así, súper... Tú, está bien, pues. Flavia tiene 26 años, 26, ¿no es cierto? 26. Ha empezado a los 8 años, ella canta, actúa, ha conducido programas desde chiquita, está haciendo música con todo, ha hecho un reality en Netflix que nadie más en el país ha hecho y sin embargo siempre le preguntan las mismas cosas, por eso ahora vamos a conversar de música, vamos a conversar de lo que hace, porque es verdad, yo he estado tratando de buscar entrevistas tuyas en las que se puede hablar de tu carrera, porque has empezado a los 8 años de edad, pero te preguntan siempre las mismas estupideces. ¿Con quién has estado, con quién no has estado? Es verdad, yo creo que la gente es lo que más le interesa saber, ¿no? Lo cual está bien, pero... Pero a la gente también le podría interesar la carrera de alguien que está además chambeando como loca por conseguir lo que quiere y eso me parece paja también, ¿no? Sí, pero lo bueno es que sí tengo el apoyo, cuando hubo los People's Choice Awards, que fui nominada y los gané, fue por la votación del Perú. Ajá. Entonces, sí hay ese apoyo, por ese lado estoy feliz. Qué bueno, todos los seguidores de Flavio Alado que por favor me sigan a mí, que yo no sé qué más trepar en el Instagram para que me suban a mí, o sea, perritos. ¿Tú cuántos seguidores tienes? Tú tienes 5 millones, Flavio, me da roche decir cuántos tengo yo, yo tengo 313 mil. Pero está súper bien, tienes tu comunidad, ahí está creciendo. Por favor, comunidad, por favor, comunidad de Flavio Alado, síganme. Síguelo. Ocho años empiezas y ahora estás con la música. Ahora estoy metiéndole a full a la música. La última canción es... Real Beach. Sí, y la anterior era... Ahora me llamas, que bueno. Es buenísima, es buenísima. La gente la canta en las discotecas, cada vez que tengo un evento y la canto a cappella, es como la gente de la Corea, creo que es como algo icónico. Esa es la que tiene una onda media de Cumbiamba Argentina. Sí. Sí, ¿no es cierto? Ajá, Cumbi Argentina con reggaetón. Sí, está muy buena y la última también y las producciones son todas comandadas por ti. Sí, 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 pero también ahora ya el equipo está cada vez más grande y tengo gente que me hace las coreografías, gente que me ve el arte y todo eso porque uno no te puede desencargar de todo tú misma. El último video lo hiciste aquí. Sí, en un estudio enorme, armé como 5 escenarios distintos, mandé a hacerlos todos de cero y ya. ¿Tú te encargas de todo eso o tu equipo lo ve? Tengo un equipo y como aprobamos juntos las ideas. Y en este tenías la idea de lo que hay es mucho baile, creo que más baile que en los otros. Quería que se vea industrial, no quería que se vea como, no sé, como tan perfecto, sino que se note que es un estudio y que estamos usándolo para varias escenografías. Y quedó tal cual, también quería que haya un poco de film y eso y todo, me encantó. ¿Y también tienes que ver con la composición de los temas? Sí tiene que ver, sí tiene que ver el concepto, toda la idea. ¿Tú tienes que ver? O sea, ¿tú compones también? Parte, o sea, como doy ideas, pero la mastermind detrás de todo es Itza Primera, que ya me ha compuesto otros temas como Cómo Sigo Sin Ti también, que fue el primero que saqué y a la gente le encantó. En el 2019, ¿no? Sí. ¿Y ella vivió aquí? Ella vivía en Colombia, le compone el Piso 21, a Maluma, a María Becerra, entonces está muy contactada con la gente ahí y conmigo se porta súper bien siempre. Claro, porque con otros artistas urbanos con los que he conversado, ahora la idea es juntarse con un equipo. Exacto. Contratas a un equipo de gente y con ellos vas trabajando los temas. Claro, haces un campamento, tú das ideas y de repente ya es mejor armando ciertas frases, ¿no? Entonces, eso sí, yo creo que ahora todos ponen como la mente en el proyecto, o sea, ya no es una persona que te hace la canción y él... Si se nos da, es otra de tus canciones, Si se nos van. Si se nos da. En la que hablas de una relación de pareja entre dos chicas. Sí, así es. Qué bueno que puedas tocar esos temas. Al inicio me da un poco de miedo sacar ese tema porque dije de repente, no sé, como me van a tirar hate o van a decir que me creo, ¿no? Porque siempre es como así, pero la gente se lo tomó súper bien. Y nada, aparte queriendo celebrar el amor, ¿no? En todas sus formas. Sí. Eres una mandada, además. Sí. ¿Siempre ha sido así? Siempre ha sido así. Sí. Creo que estoy donde estoy por atreverme a todo. Ajá. Que puede también ser un poco riesgoso, ¿no? Uno nunca sabe, pero hasta ahora me sale bien. Hasta ahora te ha salido bien. Sí. Flavia, recibe un mensaje de Instagram para... Mi hermana. ¿Tu hermana? Mi hermana menor. Ok. ¿Cuántas hermanas son ustedes? Dos. Ok. ¿Tu hermana menor recibe un mensaje de Instagram que le dice qué? Si quería hacer un casting para un reality, pero iba a estar en una plataforma digital que no se la podían decir. O sea, no te dan ningún tipo de información. Ya, pero le invitaron a ella. Ella. Ok. Y ella hizo el casting. Y dijo, tengo una hermana que es famosa en Perú. No quieren castearla. Y le dijo, claro que sí, pásame el Instagram. Y al toque me hicieron el casting a mí, pero mi inglés no es como el de mi hermana. El de mi hermana, ella parece que nació en Estados Unidos. Ok. Entonces yo dije, no, que habla, yo creo que no voy a pasar. O sea, porque yo lo hablo un poco mascado, no tengo el acento perfecto. Ay, ya no importa, no hay nada que perder. Y lo hice, lo hice un poco triste, ¿me acuerdo? Ya. Era mi mejor época, acaba de salir una relación. Y este... Y me fue súper bien. Mira tú cómo es la vida. Y, bueno, y de ahí te mandan sola, en un avión, a una isla. Sí. ¿En? Turks and Caicos. Ok. Pero no me dijeron el destino hasta 24 horas antes. Ya, pero eso es una locura, ¿no? Es para mí algo imposible. O sea, era algo meant to be. ¿Qué pensabas? Yo dije, de todas maneras voy a grabar o para Prime, o para Hulu, o para Netflix. O sea, alguna de esas es, no sé qué reality es. ¿Por qué tenías esa seguridad? ¿Por qué creías? No había nada que te lo indicara. O sea, yo soy bien intuitiva. Ya. Yo soy muy intuitiva. Ya. Y dije, de todas maneras es para algo de eso, pero, bueno, no quiero preguntar tanto como para que no me bajen del coche, ¿no? Y, bueno, cuando llegas a la isla te quitan el teléfono, todo. No puedes contactarte con nadie, tienes una llamada al día como preso, así literal, como una llamadita, ¿sí? Y, nada, yo me llamaba a mi mamá a decirle a mi mamá, estoy bien. Antes de que te quiten el teléfono, como una presa. Literal. Ya. Y de ahí ya... Estoy aquí, en tal punto. Sí. ¿Mandaste localización? Sí, le mandé fotos, todo, para que esté tranquila. Ok. Que tenía comida. Ya. Que estaba bien acomodada, que estaba bien. Y ya en el reality cada cuatro o cinco días me daban el teléfono porque mi mamá les reventaba el teléfono a la producción. Que mi hija, por favor, una foto de ella, aunque sea así. Sí, claro. Y la de producción me decían, ya, habla con tu mamá, hazle FaceTime, porque es pobrecita. Y ya, y no nos dan ni siquiera reloj. O sea, nosotros no sabemos qué hora del día es. Nos huelen un poco locos. Eran doce personas durmiendo en un mismo cuarto. Doce personas en un cuarto. Y encima tú llegaste en un reality de parejas. Claro. Entraste cuando ya todas las parejas estaban formadas. O sea, llegaste a desestabilizar el grupo. Exacto. Que fue terrible porque encima que no hablo bien el idioma y no me puedo expresar al 100% como quiero realmente. No soy de entrar y meterme ahí en una relación y quedar como la villana. Porque prácticamente ese es el papel que tenía que hacer. Y me dijeron, tienes que hacerlo. Es tu oportunidad y todas han ido a lo mismo. O sea, no te puedes cohibir. Y yo, ok. Vos no te cohibiste nada. Ahora o nunca. Lo primero que dijiste, soy la latina. Literal, literal. Modelé un poquito, mostrar los atributos. Sí. Y ya, les gustó. Y funcionó, ¿no? Funcionó súper bien. Y bueno, lo bueno es que con las chicas me llevo muy bien. De hecho, hay muchas cosas y partes que fueron cortadas, como el hecho de que yo hablé con una de las chicas que estaba saliendo con Creed, que era el rubiecito. Y le dije, oye, por si acaso quiero tratar ahí, pero si ya estás con él serio, no me voy a meter. Y me dijo, no, dale. Tipo, no te voy a decir que no lo hagas, pero no creo que te dé bola. Me dijo, sí. Y al final terminó dándome bola. ¿En ese momento tú estabas con novio? No, soltera. Ay, bueno, más relajado, ¿no? No, no, con novio es imposible. Sí, pues claro. No, pues por el novio. Sí, claro. Qué angustia. Qué angustia, claro. Por eso en esta chamba es mejor estar sin novio, sin novia todo el tiempo, ¿no? Pucha, en lo que es los realities, sí, pero la actuación ya es muy distinta, ¿no? Sí, claro, claro. Yo creo que los realities... Igual en el reality estabas haciendo un personaje. Sí, o sea, no hay un guión, pero yo sabía que tenía que ser de alguna manera como una villana. Ya, claro. Más o menos me puse a actuar. Bien por ti, además, otro factor de suerte a tu favor, porque no es fácil que te den el personaje, ¿me entiendes? Tienes que encontrarlo en el camino, pero tú ya fuiste directamente con el personaje, claro. Sí, yo sabía que si entraba a la mitad tenía que entrar como una bomba que arrase con lo que haya, ¿no? Pero de ahí se me cayó la careta, porque empiezas a ser tú. Claro. Y ya empecé a ser más como tímida, hablar un poquito menos. ¿Cuántos días te duró la careta de la villana? Ay, cuatro máximo. Ya, no duraste nada. No duré más y estuve dos semanas. Pero se notó, es como que entro así latina sexy y de la nada llorando, ¿no? Porque estaba el chico con otra más. Y ahora son tus patas, ¿no? Son mis hermanos, son menores que yo, tienen como 22. Ya, ¿y tienes buenos amigos en el medio o no? Acá en Perú, no. No. Sinceramente no soy tan cercana a la gente del medio. Máximo te podría decir Luana Barrón, que es como, no es del medio, y sí, a la misma vez. Ha estado un reality un ratito, pero más que todo es blogger. Pero no, amigos en la tele no, allá sí, todos son mis hermanos. Porque tú eres, te sientes más del mundo, ¿no? Sí, Flavia es del mundo. Sí, Flavia es del mundo. Por todo lo que has viajado y por tu cabeza. Sí, de hecho, paso de la mitad del año fuera prácticamente. En 2021 estuve como seis meses fuera del país. Entonces voy y vengo. Te escuchaba en una entrevista en Argentina, porque Flavia en otros lados le preguntan de su música, le preguntan de otras cosas de su chamba. Y te escuchaba hablar justamente de eso, ¿no? De un poco cómo es la cabeza de nosotros, de nuestra sociedad, que es un poquito pacata y cucufatona. Cucufatones, pues, a veces. Somos doble moral a veces. Es como que, ay, ¿cómo puede hacer eso? Pero por atrás, cuando nadie nos ve, lo hacemos. Ahora, los argentinos decían que ellos también, ¿no? Aunque para nosotros los argentinos son como más relajados. No, los argentinos son bien liberales. O sea, creo que puedes hacer lo que quieras. Puedes hacer lo que quieras, nadie te va a juzgar en la discoteca, son open mind. De hecho, ahora hay una fiesta que se llama Brech y todos los artistas están ahí borrachísimos y nadie le dice nada. Bueno, porque para eso es una fiesta, ¿no? Claro, sí. Pero acá, imagínate. No, es imposible. A ti te corretean todo el tiempo. Sí. O sea, todo el tiempo hay una cámara detrás de ti. Sí, pero ya no estoy saliendo tanto. Ya no estoy saliendo tanto porque prefiero evitar, por lo menos en Perú no. Ya, claro. Me prefiero evitar salir. ¿No sales justamente porque hay una cámara o porque ya no te provoca tanto como antes? Yo creo que es porque ya pasó mi época, ya me conozco todas las discotecas. Todas las discotecas solamente les cambian el nombre. Sí, claro. El juez es uno y el viernes es otro, pero es el mismo local. Entonces ya como que ya me aburro. Es el mismo espacio, ya claro, claro. Es aburrido. Ya es lo mismo, ¿no? Sí. Necesito explorar otros lugares. Escúchame, ¿y normalmente eres, así como estás ahorita, muy fresca y muy relajada o tienes momentos en los que te sientes sola? Buena pregunta. Mira, sinceramente, haciendo una introspección, yo te diría que estas últimas semanas sí me he estado sintiendo como un poco, he estado sintiendo un poco la soledad. Porque mi mamá está de viaje y mi papá para trabajarlo todo el día, entonces estoy sola en mi casa. Y sí, tengo mis momentos en que veo el pecho. ¿Viven con ellos? Yo me renté un depa y mis papás rentaron el depa en el que vivíamos. Entonces, en vez de como ellos alquilar el suyo, ahora quieren vivir conmigo. ¿Ya? Es súper raro. Ok. Yo quién soy para decirles que no, no, pobrecitos. Obviamente les digo que vengan, que se queden el tiempo que quieran y todo. ¿Tus papás están juntos? No, 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 se están turrando el cuarto. Ah, ok. Ok, ya. Ok, tus papás están separados. Claro, mi mamá se fue de viaje y mi papá agarró el cuarto. Ya, ya, ya. La verdad es que mi mamá regresa y mi papá se va a ir a otro departamento y así. ¿Son tus patas? Sí, son como mis patas. Con mi papá puedo tomarme un vino, reírme, contarle lo que sea y él es como un amigo más. ¿Tu hermana vive fuera? Sí. ¿En dónde? En Miami. Ok. Palm Springs, es un poquito más lejos. Has dudado, has dudado. Es que vivía en Washington y se acaba de mudar. ¿Sabes por qué te pregunté eso? Porque el día que nos hemos cruzado en un canal de televisión te vi como... Como harta. Sí, tengo mis épocas en los que o estoy un poco harta de la vida, porque a veces uno se puede hartar o como te aburres o como no he estado viajando estos últimos meses, siento que me falta subirme a un avión y despejar un poco la mente. Ya. Y es normal. Ah, estás como atrapada. Claro, siento eso bastante. Ahorita. Ya. Hasta que me vaya de viaje. Pronto. ¿Cuál es el próximo destino? Argentina. Argentina, justamente. Me voy a Argentina, sí. Me voy a Argentina a hacer una campaña por allá y a disfrutar. Bueno, hablando justamente de Argentina, Tini, que tú eres fanática de ella, ¿no? Sí, me encanta, Tini. Acaba de hablar justamente de los ataques de pánico y de la tensión, seguramente generada por el trabajo que tiene, por el estrés y tal, pero digamos que es un mal de estos tiempos, ¿no? Alejandro Sanz, nada más. Sí, la gente está. Acaba de hablar también de una depresión. Está sufriendo bastante de eso. Yo creo que también lo estamos normalizando. Creo que los artistas antes no hablaban de eso, de la salud mental y ahorita ya estamos siendo como más sinceros con el público, ¿no? ¿Tú has pasado por algún proceso así? De depresión, sí. Sí. Yo tengo terapia, tengo mi psicóloga y con eso me mantengo bien, ¿no? Me mantengo cuerda, cuando me siento mal le digo y ella me dice qué hacer y todo, entonces. ¿Y eso es generado por el estrés de tu trabajo? Yo creo que simplemente así soy yo. Ya. No creo que sea el estrés de mi trabajo. A mí mi trabajo me fascina, pero hay simplemente épocas que uno está arriba y después otras épocas que te sientes mal, ¿no? ¿Qué cosa es lo que te lleva al suelo? ¿Qué me lleva? Ay. Antes era el hate, pero ya no, ya aprendí como a liberarme un poco de eso y ya entendí que el problema no soy yo, sino es la gente. Ahorita, de repente que algo no sale como yo quiero a nivel laboral. Ya. Mi trabajo es sagrado para mí. Entonces, si te metes con mi trabajo o algo no sale bien, es como me tira al suelo. Bueno, pero estás trabajando directamente y con un objetivo muy claro, ¿no es cierto? El hecho de estar en la música, por ejemplo, te digo porque lo he conversado con Leslie Show, por ejemplo, que ha tenido que viajar a Miami, mudarse a Miami. Tú querés mudarte a Miami, ¿no? Para hacer sub, tú vas a ir. En algún punto me gustaría, pero estoy tratando de crear la industria aquí, porque yo creo que es más fácil. Es un chambón, o sea, es una chamba muy fuerte y muy cara, además. Gastas muchísima plata. Es demasiado. Cada canción, cada videoclip, no sabes la cantidad de plata. Sí, yo lo costeo. No, todavía no hay un inversionista. Me gustaría tenerlo en algún punto porque yo no creo que pueda sostenerme así, ¿no? O sea, ojalá me siga yendo como me está yendo hasta hoy. Bueno, eso es un montón de plata y hay, de todas maneras, una decisión tuya de querer conseguir estar dentro de la industria. Exactamente, sí, de hecho, sí, y es un sacrificio, pero yo creo que va a dar frutos. Hasta ahora todo me ha ido bien, gracias a Dios. Yo también creo, porque además, no sé, conociéndote y sabiendo, como tú dices, que tienes buena intuición, no estarías ahí si es que no ves que va a haber algo bueno. Sí, yo creo que hay buenas oportunidades y que en Perú hay mucho talento por explotar. O sea, hay muchísimos artistas que todavía no han sido reconocidos, imagínate. Y creo que estamos en el momento en que la gente ya quiere como ser conocida y explotar. Entonces, yo creo que en algún momento, el primero que sale va a jalar a todos. Sí. Es así. Bueno, y si eres tú, las primeras se arrepentirán tanto todos los que han tenido un micro para preguntarte únicamente si ya estás o no estás, con quién o con quién no estás. Yo me alucino con la gente que hace música porque debe ser como, o sea, si ya la actuación es complicado. Yo he estado en la actuación también y te diría que la música es peor. Es peor, es peor. Claro. ¿Tú has hecho, empezaste a los ocho años con America Kids? Yo empecé con Laura Warner. ¿Ya? Como conductora de un programa para niños y de ahí entré a America Kids. Ajá. ¿Y te buleaban en el colegio por eso? Sí. Sí. Siempre recibía bullying y yo como que ya, ¿qué les importa? O sea, cuidan su vida, no se metan conmigo. Yo me creía lo máximo. Sí, siempre tuve la autoestima bien arriba. Ah, qué bueno. ¿Y quién te sostenía en esos momentos? Mis papás. ¿Tus papás? Sí, a ellos sí les afectaba. ¿Por qué se meten con mi hija? ¿O por qué la ven como el bicho raro? Y yo, ay, mamá, ya quisieran. ¿Te chivola? Te chivola. Era queridaza yo. Y te juro, me la creía. Entonces mi mamá se reía y decía, bueno, si a ella no la afecta, entonces no me tiene por qué afectar a mí. Estuvia feliz el colegio que te reconocieran así. Sí, sí, de verdad. Yo me ponía a cantar, a actuar. ¿Y qué hacías? ¿Comerciales también? Comerciales, ¿qué más hacía? Sí, comerciales. ¿Y ganabas tu plata? Sí, claro. Mi mamá, bueno, iba a nombre de mi mamá, ¿no? Porque ella administraba todo. Ok, pero correspondía, ¿no? Sí, claro, claro. Como Brooke Shields, ¿no? No, no, menos mal que mi mamá se se portó bien. Como el papá de Luis Miguel, ¿no? No, no, no. Ya, se portó bien. ¿Te imaginas que diga así? Noticias mañana. No, sí. No, mi mamá ha sido súper linda. Ya. Y hasta ahora está contigo. Sí, ahora yo administro mi dinero, ¿no? Sí, claro, claro. No, sí, ya se queda claro que tu mamá es la que te ahorre el cuarto. Sí, sí, sí. No, linda es. ¿Cómo se llama ella? Patricia, un besito le llamamos. ¿Es tu fan? Sí, sí. Y cuando estás en esos momentos, digamos, de avión, hotel, hotel, avión, otro lado y tal, ¿en quién piensas cuando te sientes así, sola? ¿En quién pienso cuando me... ¿O a quién llamas? Me gusta llevarlo por dentro. No me gusta decírselo a la gente o me siento así, o sea, solo yo, mi psicólogo y nadie más se tiene por qué enterar. ¿Ah, sí? Sí, me gusta llevar como la procesión por dentro. No me gusta estar dando pena. Como siento eso, como hablarle a la gente y decir, no, mira, me siento así, ¿entendés? No me gusta. Pero digamos, no es una característica, o sea, normalmente las chicas hablan mucho de sus cosas, ¿no? Sí. Bueno, a menos que sean temas que pueda tocar, pero si son muy personales o familiar o algo de mis papás... No. No. ¿Lo guardas? Sí. ¿Ni de tu hermana? A mi hermana puede ser. Ajá, ¿puede ser? Puede ser, sí. Y ella es igual. Ya, a las dos son iguales. Las dos. Nos tenemos que sacar un cuchara. ¿Y? ¿Te enteraste? Sí. Y ella, sí, tú, sí. Y ahí empezamos a hablar. Tienen carácter fuerte, ¿no? Las dos. Ajá. Sí. Ella te diría que más. ¿De quién es eso? ¿De papá o de la mamá? De mi mamá. ¿De tu mamá? Mi mamá tiene un carácter súper fuerte. ¿Te has peleado con ella? Sí, no, bomba. ¿Ah, sí? Yo creo que me mudé después de mi casa por eso, porque peleamos muchísimo. ¿Por qué peleaban más? Tonterías, de verdad. No sé. Ah, porque pasaba poco tiempo en la casa y mi mamá quería pasar más tiempo conmigo, pero yo le decía, mamá, estoy trabajando, no puedo estar tanto tiempo en la casa y se molestaba porque quería pasar más tiempo conmigo. Qué raro, ¿no? Ya, qué raro, claro. Cualquiera quiere votar al hijo y que no esté. Sí, claro. No, ella quería pasar más tiempo contigo. Sí. Y encima las dos hijas se han ido. Por eso, mi hermana se fue y solo le quedaba yo, entonces mi mamá quería estar conmigo, ¿no? Ya, entonces han salido corriendo las dos hijas. Sí, y yo soy muy independiente. Y yo, corriendo. No, pero salgo corriendo y por atrás me agarran, ¿no? Claro. Yo me voy a mudar al otro cuarto. Claro, y se van ahí. Sí, sí, están en el otro cuarto, pues, como te digo. ¿Y tú eres muy celosa con tu papá? No, no me considero celosa. No. Para nada. Solo le pregunto dónde está. A veces me dice, ¿qué te importa? Ya. Sí, lo trato como un hermano. Ajá. Sí. ¿Y lo celas y tiene una pareja? No, para nada. No. Pero me gusta conocer a la pareja, interrogarla un poquito, ¿no? Uf, ya, claro. Y ya sabe cómo son las cosas. Sí, sí, sí. Sí. Ya estás con un nuevo tema. Bueno, el último tema, cuéntanos dónde es y dónde está. Real Beach se encuentra en YouTube y hasta el trend en TikTok también y la pueden escuchar en Spotify. ¿Has hecho colaboraciones? Además, has aparecido en videoclips de Wisin, de Farruko. Sí, sí, sí. He estado con Wisin, Farruko, he hecho Parada Yankee también. ¿Y qué tal esa, digamos, estás en los tops de la música urbana, no? Sí, es tremendo nivel de producción. De hecho, ahí me encanta lentear a ver cómo la gente maneja, o sea, cómo se organizan, cuántas personas hay y todo. Ya. Pero sí son tremendas producciones y te tratan espectacular. ¿Y ellos qué tal? Ellos como artistas, súper bien. ¿Los conociste bien? Sí, con Wisin hablé un poquito, súper buena onda. Da Yankee no porque fue, se paró el set y ahí se fue. Ya. Y nadie le podía pedir fotos porque él quería mi foto. Ya, claro. No, no, este, es un día de grabación y le gusta estar concentrado y nadie pide fotos. Entonces, yo claramente dije, ya, entiendo, ¿no? Ok. No me van a votar. O sea, llega como la estrella, se pone y ahí se va. Sí, pero lindo, igual lo saludó y todo. Es entendible. Lo saludó, bueno, ya. Claro. Es entendible porque imagínate el nivel de fama que deben de tener, que deben de estar hartos, ¿no? De que les pidan fotos. Cuando la gente se te acerca a pedirte fotos, tal, tú eres amable. Siempre. Siempre. Sí, así este molesto haya tenido un día horrible, siempre pongo buena cara y siempre trato bien. Ya, pero ¿por qué te gusta o por qué sabes que tienes que hacerlo? No, me recuerda, por ejemplo, cuando me encuentro artistas que a mí me gustan, es como un momento que no me voy a olvidar y siento que la gente siente eso de repente cuando me ve, porque lo dicen con emoción, como Flavia, ¿sí? Sí. Entonces, quiero dejarles como un recuerdo bonito. Sí, pues eso es paja, ¿no? Sí. Yo también siento que, bueno, cuando la gente se acerca, es amable y tal. Imagínate. Siempre he sido saludador y tal. Y es un rato. Pero hay gente que es malcriada también. Ah, bueno, hay gente que se acerca de repente cuando estás comiendo, no lo hagan. Eso. Que termine de pasar el pollo y de ahí ya empiezan la foto. Hace años, hace 500 años, yo estaba conversando con los dos, salíamos en una telenovela, un amigo y yo, y él me estaba contando una cosa personal de la novia. Mi pata estaba destruido. Si estábamos con un chifa entre un, entre los dos había un canlú guantán y entre los guantanes apareció una señora. Oye, pero la, señor, un ratito, mi pata estaba llorando. Uy, no. Entonces, un ratito, señor, estamos conversando. No, pero la foto no se ha malcriado. No se ha malcriado. Sí, claro, no se ha malcriado, la foto no se ha malgracia. Entonces era como, señora. ¿Y te la tomaste? Sí. Sí. Nos la tomamos porque los dos salíamos en esa telenovela. Y él llorando. Está destruido, mi pata, sí. Pero la gente es muy, muy loca. Sí, hay de todo, hay de todo. Hay gente muy nice y hay gente que sí, pues. Consejo, cuando estén comiendo, mejor no. ¿Qué cosas haces cuando no estás trabajando? ¿Cómo la pasas? Me voy al gimnasio, voy a ver a mis abuelos, me voy de viaje. ¿Tus abuelos te engríen mucho? Muchísimo. Llego y está mi comida favorita. ¿Cuál es tu comida favorita? Me gustan los caguerines verdes, de la abuela. ¿De la abuela? ¿Abuela de mamá? De parte de mamá. Acabo de estar con ellos ayer también. ¿Y tienes a los cuatro abuelos juntos? No. ¿No? Solo a la de mamá, a los dos. Y de parte de papá, solo a su papá. Ok. ¿Y los ves siempre? Sí. ¿Sí? Sí, soy bien pegada a ellos. Qué bueno. Soy la nieta favorita. ¿Cómo te dicen? Fla. ¿Fla? O Flavia. Sí, Fla. Ajá. ¿Y en el colegio cómo te decían? Flavis. Flavis. Flavis, Fla. ¿Te ves con tus amigas en el colegio? Mira, ya la mayoría, como ya partió del nido y están como por el mundo. Entonces, cuando hay reunión cada una vez a las 500, sí, voy al almuerzo y todo, pero no es que sea tan cercana a ellas, ¿no? He escuchado que tus amigas, muchas, son tus amigas y las quieres mucho, pero no comparten tu cabeza. O sea, digamos, como que son muchas, trabajan en oficinas. Claro, sí. De hecho, el mundo del espectáculo es completamente distinto a estar en una oficina y a veces cuando estoy en las reuniones solo se habla de qué pasa en el mundo de la tele, porque es como si fueras como el bicho raro, ¿no? Oye, cuéntame, ¿es verdad esto? ¿Y qué tal esto? ¿Y qué tal el otro? Claro, y la polémica entre tal y tal y yo ahí contando, ¿no? Ya. ¿Y tú harta? Como reportera. Porque no te gustan esos temas. No te interesa. Me da igual. La verdad es que no es que consuma tele. Trabajo en la tele, pero no es que me pare a ver lo que pasa. Ni siquiera trabajas en la tele. Trabajas en las... En las redes. Claro. Y de vez en cuando doy entrevistas y eso, sí, pues yo no trabajo en la tele. Claro. Eso debe haber sido por eso que ese día te vi como diciendo ya, ¿sabes qué? Estaba así, ¿no? Sí, ya. Yo te entendía también. Porque claro, pues me imaginé haber traído aquí a esta... Ahora se la llevan a otro lado y en todos lados le van a preguntar la misma vaina. No, sí, olvídate. Flavia, te quiero hacer preguntas rápidas y las respondes al toque. A ver, ping pong. Ya, pero al toque. Ya. ¿Cuál es la lisura que más dices? Mierda. Ok. ¿Ropa de mujer que no te pondría jamás? Uy, no sé, una cafarena. ¿No? Sí me pondría, no sé. Ya. Una boina, una boina no me pondría. No, ¿por qué? No me gustan. Siento que es como más parisino, así. Yo soy más como real bitch. Ya, ok. Su último tema. Y esta en todas las plataformas. ¿Qué cosa no comerías jamás? Ay, hígado. Ya, ¿en un pata qué no soportarías? ¿O qué podrías tolerar? ¿La turra o las uñas largas de los pies? Ay, las uñas largas. ¿No lo soportarías? No, o sea, ¿qué no soportaría? Claro. La turra. La turra, pues, ¿no? Claro. Yo soporto las uñas, sí, sí, sí. ¿Soportas o las mandas a cortar? O sea, las mandas a cortar, pero es como arreglable, ¿no? Lo otro no creo. No, lo otro no tiene arreglo, claro. Claro. El cantante más horrible que hayas escuchado. Uy, no. Arjona, te diría yo. ¿Quién? ¿Quién puede ser un cantante feo? No, 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 no sé. ¿No? Ya. Pero alguna canción, no, no, una, sácame eso. Hay una rara, la de, una kunumi, una kunumi, una kunumi, ¿la has escuchado? No, una kun. Es que tiene muchas lisuras. ¿Ya? No, está fuerte, está fuerte. Ok, no, no, no. Después ponla en post. Ya. Que te van a ver tan miedo. La ciudad más paja que conoces, más increíble. ¿De Perú? No, en general. Ah, me encanta Venecia. Ah, sí. Uf, hermoso. ¿Por qué? Es como, hay canales, puedes pasar en góndola. La plaza de San Pedro, esto. Sí, esto antiguo. Sí. La plaza de San Pedro, no sé. No, San Carlos, ¿cómo se llama? San Marcos, la plaza esta. Puede ser, yo no. ¿En Venecia? Probablemente. Ya, pero tú no, no. No, ya, ok. Fui a Murano y Burano, eso. Ah, y a las islitas esas. Sí, claro. Hice mi tour. ¿Qué cosa te quieres comprar que aún no tienes? El iPhone 14, de repente. Ya, ok. Te van a escuchar ahorita y te lo van a mandar. De Apple. ¿Cómo duermes? ¿De costado, boca arriba, boca abajo? No, posición fetal, costadito. ¿Para qué lado? Para el lado izquierdo. Ok. ¿A dónde quisieras ir? A las Maldivas. Las Islas. A las Maldivas, al hotel ese, bueno, hay varios que están metidos ahí en el mar. En medio del mar. Sí. Un sueño. Es una mara luna de miel, qué hermoso. Buenazo. Bueno, pero de todas maneras, seguramente alguna agencia o alguna de esas. Sí, ya estoy en conversaciones. De verdad. Es probable que este año vaya. ¿Quién como tú? ¿Te encuentras 100 dólares que te compras? Uy, no sé. ¿Qué me compro? ¿Te vas a comer? Unos audífonos. ¿Ya? ¿No tienes? No, pero otros más. Ya. ¿Una playa? Turks and Caicos. Ok. ¿Has robado? Sí, de chiquita. ¿Qué? Creo que un borrador. A una amiga, a una compañera del costado. Sí. Varios borradores. Varios borradores en el colegio. Sí. Es que coleccionábamos como de figuritas, de dibujos animados. Y mi mamá no me quería comprar porque no había plata en esa época. Ya. Y yo robaba por los borradores. Claro. Yo robé una vez, bueno, he robado varias veces, pero una vez un lapicero que era con forma de ratón. ¿Te acuerdas que había unos así? Que giraban y tenían un imán abajo. Eso me lo robé. Bueno, me robé varios de esos. ¿Qué trago tomas? Whisky. Whisky. ¿Siempre whisky? Sí, whiskeraza. Ya. Bueno, que yo te pregunté cómo te dicen tus amigos o amigas. ¿Quién es tu mejor amiga? Tu pata. ¡Hala! Mi mejor amiga. Tengo varias, pero ya Daniela Sanguinetti, que era Trigoso. Ellas. Ok. No sé si me olvidó alguien. Luana Barrón no está a mí. Luana también. También. Me olvido de este. Es que se me ha acordado. Casi mi sobrina. Sí. ¿Qué otro nombre tendría si no fuera Flavia? ¡Hala! No sé. Me gusta Alondra. ¿Alondra? Alondra me gusta. Eso. Nunca he pensado. Me gusta Flavia porque es raro. Sí, es bonito. Sí. ¿Hablas sola? Sí. Sí. Bastante. ¿Qué dices? En el cuarto puedo decir como, no sé, como que soy lo máximo, que voy a llegar lejos. Así me... ¿Te mentalizas? Me mentalizo. Ajá. Sí. ¿Decreta? Decreto. Hago mis afirmaciones. Ajá. Está bien. ¿No hablas cuando te pierde algo? Yo, por ejemplo, ¿dónde está Chompa? ¿Dónde está Chompa? ¿Dónde estás? ¿Sí? Sí. A veces le hablo a los espíritus. Sí. Por favor, devuélame las llaves. Y aparecen. ¿Pierdes mucho las cosas? Sí, bastante. Ya. Literal. Pierdo un celular cada tres meses, así. O sea, a ese nivel. Pero eso no está bueno, ¿ah? No, no está nada bueno. Ya. Ok. Bueno. Ok. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Sí? Soy súper espiritual. Gracias. Si a Carlita escuchaste, está viendo tu Instagram. Así va. ¿Qué cosa le dirías a Dios si lo vieras? Que, ah, gracias por la vida que me ha dado. Sí. Que me gusta ser quien soy, sí. ¿Y rezas? Muchísimo. ¿Ah, de verdad? Todos los días hablo con Dios. ¿Vas a la iglesia? No. No. No, no. La verdad que mi colegio era católico, pero no es que yo crea al 100% de lo que sucede en la iglesia. ¿El San Silvestre es católico? No, el Vía María. Estuve en el Villa y me pasé al San Sil. Ya. Pero para mí mi relación con Dios es suficiente. Ok. ¿Qué es lo más feo que te han dicho? Ah, gorda, sí. ¿Sí? Sí, antes. Antes era bien gordita, me decían, qué gorda, qué fea. Pero nunca ha sido gordita. Claro que sí, pero no estaba en la tele. A los 8 años, 7, tuve en mi época así. ¿Y en el colegio te decían gorda? Sí, o los chicos más que todo. Los niños eran bien crueles. Ale Fiel era o Mayra Goñi. Mayra Goñi. Ya. Shakira o bichota. Uy, bichota. Sí. Chicho o limonada. Limonada. Chifo o pollo a la brasa. Chifita. ¿Qué quisieras que te regalen? Uy, un pasaje de Maldivas. Por favor. Eso es lo que me han dicho. ¿Qué podrías comer sin parar? Sushi. ¿Sushi? Maquis. ¿Qué cosa te da miedo? El fracaso. Ajá. ¿Y tienes algún miedo tipo las arañas, los insectos, la luz? Tengo una fobia a los péndulos. No puedo ver cosas colgando. ¿De verdad? Sí. Eso creo que nadie lo sabe. Nunca lo he comentado. Pero no puedo colgar algo en el espejo del carro y que se mueva. ¿Ya? Rompe muelles porque me mareo. Esos tratamientos de cuarzo no podrías. No, que se mueva así en el movimiento no. No sé por qué. Ya. O sea, tú... Me mareo. Ah, te mareas. Sí, por fin. Sí, sáquenlo. Me ataqué. ¿Cuál es la última persona a la que le has escrito hoy? Mi mamá. Sí. Está todo el día atrás. ¿Qué te pone de buen humor? Hacer deporte. ¿Qué te enfurece? ¿Qué me enfurece? Ay, a veces la gente. Ya. A mí también. ¿Qué no toleras? No tolero las injusticias y que le tienen hate a otras personas. ¿Un color? Rosado. ¿Tienes cosquillas? Sí. En todo el cuerpo. ¿En todo el cuerpo? Sí, o sea, acá en el cuello, en la oreja. Tengo mis puntos. ¿Qué cosa no te pondría buena? Yo te pregunté. ¿Nunca para salir a la calle? Yo diría la boina. El gorrito, la boina. ¿Maquillada o cara lavada? Cara lavada prefiero. ¿Qué cambiaría de tu cuerpo? Mis brazos. ¿Por qué? Me parecen un poquito gorditos. Estás loca. Esa es mi inseguridad. Ya, ok. ¿Qué tatuaje tienes ahí? ¿Dónde acá? En el brazo. Sí, este. Fire Baby. Se me ocurrió y a las horas me lo hice. Ya, y en el otro lado, en el otro brazo. Acá dice Blessed, bendecida. ¿Y qué te da risa? Las comedias románticas, los chistes, las anécdotas de mis amigas. ¿Qué te da vergüenza? Antes me daba como vergüenza salir a cantar en público. ¿Ya? Ya no, ya lo superé. Pero diría que no tengo vergüenza a nada en realidad. ¿A nada? No. ¿Vergüenza ajena? Vergüenza ajena de repente si me caigo en público o hago algún ridículo. O si alguien se cae. O si alguien se cae o alguna amiga es como así. Ya, claro. Pero normal. Una canción al toque, la primera que se te va a dar a la mente. Ay, con calma de Daddy Yankee. Ya, y la tuya, ¿no? Real bitch. Ok. Y Entertainment, me piden que te pregunte por aquí. Y Entertainment y, ah, bueno, los People's Choice Awards. ¿Has ganado los premios? Gané los premios el año pasado. Me fui con el equipo de Y y conocí a todo el equipo ahí. Y ahora me han llevado a hacer el programa Ojos de Mujer, a comentar, estar de panelista y dar mi opinión desde mis ojos y mi perspectiva sobre lo que sucede, pero sin contexto. Se me acaba de oír lo que te voy a preguntar por el cartelito este de... No, no, perdón, no es por ti, Kiara, no es por ti, no es por ti, escúchame. Pero vas a hacer un reality, eso era lo que te iba a preguntar, ¿vas a hacer un reality nuevo o no? Es un proyecto, no es reality, es un proyecto que se va a grabar fuera y ahorita estoy en conversaciones. Tú ya sabes que yo cuento todo cuando ya está grabado, cuando ya va a salir y si cuento también me podría caer mi demanda de 100 mil dólares, así que... ¿100 mil dólares? Sí. ¿Cuánto te pagaron por el reality de Netflix? Me pagaron poco, que habrá sido como 4 mil dólares. ¿Qué? Sí, no fue tanto, o sea, la gente piensa que debe haber sido más, 20, 30, no, no. Lo que pasa es que es o estás o no estás, quieres o no. O sea, tú lo viste como una plataforma para hacer otras cosas. Exposición. Ya. Completamente. Porque, digamos, no es poca plata, 4 mil dólares. No, no es poco, pero para lo que ganamos generalmente. Claro. Es poco, ¿no? Es poquito. Sí, sí, claro. O sea, tú lo viste como una plataforma para... Sí, y me ayudó porque de hecho tengo más público ahora de US y UK, que es el público que quiero apuntar también. De Estados Unidos y Inglaterra. Ajá, Inglaterra. Ese es el público al que quieres apuntar. Sí. ¿Y por qué esos mercados? Es que las marcas pagan bien. Ok. Las marcas extranjeras pagan cuatro veces más los que pagan aquí, las de Perú. Y Asia, que yo sé que es un destino que te gusta. Me encantaría, pero está bien difícil llegar ahí, ¿no? Sí. Creo, sí, es más difícil llegar a Asia. Es mucho más... Está complicado, tendría que hablar el idioma de repente un poco. Sí. Bueno, inglés. Sí. Pero sí, es más complicado, creo que es más cerrado. Yo diría, yo pensaba que mucho más cerrado es, no sé, algo como Londres, o Gran Bretaña, ¿no? Pero justo el reality que hice es de Londres. Ah, sí. Es de UK. Ah, con razón. Ya. Bien pensado, ¿ah? Bien pensado. Claro, estratégico. Bien hecho, claro. Por eso yo digo que Flavia, hay que estar atentos a la carrera de Flavia, que, repito, es actriz, es cantante, porque cantas, y cantas bien, además. Y lo ha demostrado. Y es una chica mandada que está ahorita... Uy, se me salió el lente. El viejo más imbécil, ¿no? Que está en todas, que la está rompiendo afuera, y que de pronto, por atender a preocuparnos por su vida personal, estamos perdiendo una carrera interesante. Igual mi vida personal, yo no tengo ningún problema en contarles cositas. Ustedes saben que yo muestro mi día a día, me gusta mostrarme tal cual soy. Tal cual soy, no significa que voy a desaparecer de las redes y no mostrarles nada, o sea, para nada. Pero de todo un poco, pues, ¿no? Pero tú muestras tu vida personal. Todo, hasta cuando me levanto, cuando estoy cara lavada, cuando quemo la comida, todo. ¿Ya terminaste con Austin o no? ¿Dónde está el botón? Ya. ¿Verdad, o yo te era? Era la pregunta que te estábamos haciendo el otro día en el estudio este, ¿no? Sí, oye, ¿son? Bueno, ahí me puse a hablar con Mario Hart de música, por ejemplo, detrás de cámaras, ¿no? Y para él ha sido muy, muy complicado. No sé si es una infidencia, pero... La música. Claro. Bueno, pero a Mario le estaba yendo muy bien. Le estaba yendo muy bien, pero seguir y seguir y seguir, para él fue muy complicado. ¿Vas a vivir en Miami, de verdad? Voy a estar entre Perú y Miami, como estoy, ¿verdad? Y eso, porque ahorita abandonar Perú, como que no es... ¿Por qué me dijiste que preferías quedarte acá para hacer tu carrera aquí? Porque la música todavía, o sea, es como la industria no está explorada aquí, como no está explotada. Entonces, yo creo que es más fácil que los países volteen a mirar. A un peruano, a que tú lo hagas desde afuera, que hay demasiada competencia. Ok. Me ha complicado hacerlo en Miami y Colombia, que hay 100 mil como tú. En cambio, en Perú... Entonces, que la decisión de Leslie, por ejemplo, de haberse ido a vivir a Miami, estar allá... Yo creo que... Yo creo que debió estar entre Perú y Miami. Porque Perú es su nicho. ¿Es tu pata? No, no la conozco. ¿No la conoces? No. Ya. Ella sí está apostando por todo, ¿no? La acabo de ver haciendo una colaboración con... Está lentosísima. Sí, es súper talentosa. Esa actriz también. Con Emilio Jaime, que también está haciendo música. Ah, mira, qué bien. Sí. ¿Ves? Qué bueno que estés comentándose en la unión. O sea, le está dando, le está dando, le está dando todo. Emilio está, pero años en la música. Sí. Pero bueno, así es, pues, ¿no? O sea, es una carrera de años y hay gente que la hace con una canción. ¿Y te gusta su música? No la he escuchado. Por ahí he escuchado un tema, creo que Pituquita, y estaba bien cool. Me gustó. Y también este chico de reality, J. Benz, uno que es gigantesco. El J. El J., sí. Que también está haciendo música. También. Él es muy capo, rapea súper bien. Así que ves, como te digo, somos varios. ¿Y dentro del género hay alguna corriente que es la que tú estás haciendo en la música? Estoy haciendo urbano. Urbano. Pop urbano, urbano, también. Es que estoy haciendo de todo un poco, porque nunca sabes con qué vas a pegar. Creo que la música también es como probar como distintos géneros, ¿no? Distintas ramas. Por eso la mezcla que estás haciendo. Sí. Para ver qué funciona más. ¿Y quién es tú? ¿A quién ves? O sea, ¿cuál es tu imagen a seguir? María Becerra, Tini, Lola Indio me encanta también. Una española. Ok, Flavia Laos ha conversado conmigo hoy aquí en Carlin en la red. Yo estoy feliz de haber conversado contigo. Por fin, Flavia. Y hay que estar atentos a tu carrera, porque ahorita vas a pegarla fuera seguramente en la música y te vamos a ver en más cosas y en más proyectos. De todas maneras. Invita a la gente que escuche tu último tema. No se olviden de escuchar y reproducir Real Beach en todas las plataformas digitales. Flavia Laos. Chau. No se olviden de escuchar y reproducir Real Beach en todas las plataformas digitales. No se olviden de escuchar y reproducir Real Beach en todas las plataformas digitales. No se olviden de escuchar y reproducir Real Beach en todas las plataformas digitales. No se olviden de escuchar Real Beach en todas las plataformas digitales. No se olviden de escuchar Real Beach en todas las plataformas digitales. No se olviden de escuchar Real Beach en todas las plataformas digitales. No se olviden de escuchar Real Beach en todas las plataformas digitales. No se olviden de escuchar Real Beach en todas las plataformas digitales. Gracias.